Pues amigas, amigos, miren, desde chiquitos, desde chiquitos enseñándose a trabajar y vean, vean la destreza, la diligencia con que esta criaturita pues está, está trabajando, realizando trabajos de albañilería, échenle, mire, mire, qué estilo para agarrar la pala. Y pues su carretilla, su palita muy ad hoc, muy atinada a su tamañito, a su edad, mire, 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 fíjese, hasta le aplana para que no se derrame, no se tire, carambas, hombre, mire, el estilo de clavar la pala y el estilo de agarrar la carretilla. Ándele, ándele, ájale, ájale. ¿Cómo te llamas, campeón? Brian. Brian, ¿y qué andas haciendo? Cargando la arena. Trabajando. Trabajando. Ah, que Dios te bendiga, Brian, y a seguir trabajando, mijo. Ajá.